Este verano se está usando mucho lo que es estampados, vienen muchos colores, coral, verde agua, también se usa mucho encaje, viene mucho lo que es crochet, remeras de modal con crochet. Y respecto a la tendencia, ¿es más bien hippie? ¿La ropa es más suelta, es ajustada? ¿Hay shortcitos, jeans? ¿Qué se usa? Sí, hay de todo, viene de todo este verano. Bueno, tenés algo en camisolas, bien sueltitas, también tenemos remeritas ajustadas al cuerpo, para aquellas que quieran usar algo al cuerpo, también hay muchos shorts, polleras tiro alto, polleritas de modal tiro alto también, estampadas, muy variado lo que se usa este verano. ¿Vestidos? Vestidos también, tenemos vestidos estampados, tenemos vestidos con encaje, también tenemos monitos, los que se usan ahora, que son también estampados, también lisos, mucha variedad. Y respecto de los zapatos, ¿ustedes trabajan zapatos y cuál es la tendencia? Sí, estamos trabajando en este momento en una línea de motor oil, zapatos altos, chatitas, también estamos trabajando en una línea de suite, también zapatos muy altos con plataforma, también bastante variado. ¿Y los colores? Y los colores que se vienen son en color suela, también tenés un color hielo, blanco, verde, mucho rojo, también este verano. ¿Qué importancia tienen los accesorios? ¿Las carteras, los aros, collares y pulseras? Mucho. Ahora lo que se está usando mucho son los aros, aros bien grandes, por ahí te pones algo bien sencillito, y lo podés usar con unos aros grandes o unos collares, carteras, también bandoleras, mucho color. ¿Hay promociones para la nueva temporada? Sí, tenemos promociones con tarjetas. ¿Qué importancia tiene los accesorios? ¿Qué importancia tiene los accesorios? ¿Las carteras, las que estaba haciendo la nueva temporada? ¿Qué importancia tiene los accesorios? ¿Qué importancia tiene los accesorios? ¿Cuáles están emergaces con tarjetas, los accesorios que se sauvan abşece? Gracias.